Algunas veces vuelo En busca de una gatita En esa hora maldita en que los pares Apunto estar de cerrar Cuando el alma necesita Un cuerpo que acariciar Algunas veces vivo y otras veces La vida se me va con lo que escribo Algunas veces busco un adjetivo Inspirado y posesivo Que te arañe el corazón Luego arrojo mi mensaje Se lo lleva de tipaje Una botella Al mar de tu incomprensión No quiero hacerte chantaje Que se llama soledad Y algunas veces suelo recostar Mi cabeza en el hombro de la luna Y le hablo de esa amante inoportuna Que se llama soledad Que se llama soledad Algunas veces gano Y otras veces Pongo un circo y me crecen los enanos Algunas veces doy con un gusano En la fruta del manzal En la fruta del manzal Prohibido del padre Adán O duermo y de la fruta del manzal O duermo y dejo la puerta De mi habitación abierta Por si acaso Se te ocurre regresar Más raro fue aquel verano Que no paro de nevar Y algunas veces suelo recostar Mi cabeza en el hombro de esa amante inoportuna Que se llama soledad Y algunas veces suelo recostar Mi cabeza en el hombro de la luna Y le hablo de esa amante inoportuna Que se llama soledad Que se llama soledad Y algunas veces suelo recostar